Por favor, votennos. Luego he dicho, por favor, bueno, sí, por favor también, pero sobre todo votennos por convicción, por convicción. Miren sus valores, su escala de valores, cuáles son sus prioridades, y nosotros esperamos responder a esas prioridades con lo que queremos hacer, para cambiar Madrid en una dirección de la diversidad, para llegar a todos los ciudadanos. Aquí estamos un grupo importante en Torrejón. No les quiero desanimar, pero fuera hay más. No les quiero desanimar. Y o llegamos a ellos con todo orgullo y toda naturalidad, diciendo cuáles son nuestras preferencias, o si no, pues nos pasará una cosa estupenda, como yo decía a la mañana, que dirán, qué majos son estos, cuánta razón tienen, da gusto oírles. Bien, pero votennos, porque nosotros no hemos venido aquí a que nos digan qué majos somos, hemos venido aquí a gobernar. ¡Gracias!